hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este fifa 18 para playstation 4 y estamos en el fifa ultimate y vamos a jugar contra otro equipo que tiene un nivel 80 y una química de 100 yo tengo un poquito más de media pero mi química es mucho más baja que la suya bueno así que nada vamos a ver qué tal no es para mí se ha hecho dios que paradón se acaba de hacer a córner otra vez prefiere construir la jugada y saca en corto que mal muy mal no ha podido salir corta entra en zona peligrosa que bien buena uff otro al palo bien 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 muy bien más interceptado en el centro del campo asensio calla la ocasión está ahí yo como tocan el cuadro tocando triangulando asociándose ay que mal no se aprovecha el regalo y recupera el esférico oportunidad inmejorable ay que penalti penalti madre mía que penalti amarilla nada más joder tomo lazo claro que sí el árbitro no ha considerado oportuno sacarle la roja nervioso pero a él no le ha pasado abre el marcador con este tanto 1-0 inmóvil hoy está creando peligro fuera de juego muy bien chicos joder un poquito más así es el árbitro estuvo atento y paró inmediatamente el juego perfecto hermano a pie de campo fuera de juego bueno habrá que verlo repetido a mí sinceramente no me ha parecido qué difícil es pitar en jugadas como esta desde aquí no lo he visto de ninguna manera pero podría ser chapó Antonio eso sí que era noticia acercándose con el balón controlado bien 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 joder qué mal joder me lo ha lesionado me ha lesionado a Gallagher de lo feo Gallagher cada vez más cerca de la portería rival a mí no tenía que haber seguido yo cago en la puta corta la jugada con una buena intervención la hinchada quiere que tire justo la estaba pasando me la ha quitado me la ha quitado ahí qué mal fuera de juego total vamos buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier todo hay que decirlo gracias por el quite Antonio perfecto vaya jugada podría ser peligrosa balazado hacia el rival que suerte tiene macho se la devuelve bien voy a hacer cambios porque es que tengo ah no 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 bueno no lo tengo lesionado pero no está alto al 100% la demanda tras esa entrada juf la bola va al área buf el centro pasa por encima bien 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 el balón se pierde por el lateral Asensio con Williams Gorkia la pelota que se va al lateral el árbitro aplica la ley de la ventaja no ha podido salir eso es el gol sí, sí en las gradas aún no se creen que el balón no haya llegado al fondo de la red la bola que se mueve hacia la banda cuadrado la ocasión está ahí se quita el balón de encima enviando hacia adelante intercepta el pase inmóvil llega el balón pero no puede controlarlo que expeditivo recupera el esférico que bien joder eso no falta que bien se anticipó y recuperó la pelota Milik cuidado cuidado que pueden faltar el gol la defensa ha presionado bien sí han podido impedir un remate cómodo por suerte para ellos venga en cuanto saquemos chicos esto está terminado tres minutazos vale 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 el balón es para Dani Williard centro con peligro a Daria mal centro mal centro sí el árbitro señala vale la conclusión de la primera vamos a ver que nos depara esta segunda parte todo listo arranca la segunda y tenemos muchas ganas de fútbol ahí puede haber una oportunidad no se me tiene y sigue regateando buscando la niña es limán bien 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 ha terminado por lo menos en un tirapuerta muy buena no hemos llegado sí regalito sin duda González para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido así que buena primera parte la suya peligro peligro que poco que poco hay en la frontal inmóvil que les den un balón para ellos dos solos supera su marcador ya está ahora sí ahora sí esto no puede ser no puede ser el partido más raro joder vamos a ver vamos a ver y le damos a reanudar reanudando el partido el partero no ha podido hacer nada ante ese tiro raso vuelven a empatar el partido y no sé qué puede pasar vuelve el empate al marcador segundo gol del partido 1-1 asensio entra en zona peligrosa corta corta que bien filtró con intención pierde la posición y el balón ha visto bien a su compañero ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo pero la ha mandado a Cuenca igual era demasiado difícil el remate se le ha ido muy desviado es Limani buen pase buscando la espalda defensiva uff mira Willian que busca arrebatar el centro podría haber una buena ocasión pelia ese balón pegadito a la bande y se hace con él Asensio el balón queda suelto tras esa entrada muy bien de lo feo Asensio sigan, sigan dice el árbitro cuando se pare el juego veremos que pita uff que mal al final nada tendrán que esperar inmóvil el zarabue vía libre por ese costado por el atado de equipo conspirada ahí sí que el portero ha estado providencial con esa buena acción ha salvado el empate para su equipo por lo menos de momento otra conexión perfecta 20 minutos más y llegamos al 90 del partido Paco ahí puede haber una oportunidad puta suerte tiene tío bien 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 uff entra en zona de peligro el esférico a la zona de gol se dispone a defender este saco que es la esquina parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente efectivamente el jugador está listo ya para saltar al terreno del juego viene ahí a pie de campo Octavio al lado de la noticia tiene a cuarto de hora Pablo Cañera al colegiado para el final del partido cameiro tiene el costado ojo peligro 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 el árbitro pita a corner un gol ahora desaría el empate madre mía madre mía me cago en la puta me cago en la hostia madre mía puede venir un golpe de efecto este es el premio al que lo intenta hasta el final vaya partido el tanto va al canto de la fuente o el que la busca la encuentra Manolo a veces claro pero esta vez ha sido así Kevin Gameiro puede haber peligro en esa jugada se incorporó la carrera se ha marchado a saque de esquina vamos como me gané este puta mierda es que vamos el Saragüe buen pase filtrado el central ha sido bueno golpear el defensor Jones atención que su posición empieza a ser peligrosa ha elegido el mejor momento tenía que haber seguido yo hombre no sé si hubo intención de jugar el balón o no pero la falta es muy clara el portero atrapa este lanzamiento de falta aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador y de momento este ataque va por el buen camino no sé si lo van a conseguir Asensio fuera se ha venido abajo ante la presión han ido a buscar las cosquillas que mal chicos que mal madre mía podría haber una buena ocasión ya está ya va a pitar el final que mal que mal pero esos juegos bueno chicos espero que os haya gustado ha sido disputado como de principio hasta el fin y como siempre he perdido así que nada